Soy la doctora Lucy Liu Si tenés problemas de impotencia Si tenés problemas de frigidez Soy especialista en masturbación No me gustan los objetos Chamame Te resuelvo todo Tienes que saber que todo está en la cabeza Ya tenemos la voz vieja Estamos llamando a Lucy Que es muy buena Y es nuestra sexóloga El que no sabe porque el público se ruega Hola Lucy ¿Cómo estás querido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces Lucy querida? ¿Todo bien? ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan las papaduras en los testículos? Mejoré no es cierto Está bien, está calentito, está bien, está bien Muy bien, a empollar se ha dicho ¿Cómo andan las papaduras? ¿Vos dónde estás Lucy? Todo bien, muy bien No, pero ¿dónde estás? Estoy muy difícil para relajar domingo Claro, sí Tranquila, bien Tranquila ¿Estuviste de joda ayer? Sí, güey Fui a una fiesta de una amiga Bailamos Me levanté un pendejo de 26 26, bien Yo creo que el sexo libre Yo creo que el sexo existe edad Yo creo que para el amor existe edad Güey, Nacho, realmente no sé de amor Estamos sin sexo ¿Vos cuántos años tenés vos Lucy? No sabía Yo, digamos que está entre los 60 y los 70 Por ahí, bueno, está bien Pero tengo, soy muy vigorosa Vos sos una bitch Un pibe de 26 le puedo dar tranquilamente toda la noche, parejo Un pibe, a ver, esta pregunta para vos Un pibe de 16 años, ¿le das tranquilamente? Un pibe de 16 Y yo, ¿qué voy a hacer de profesor? Le voy a tener que enseñar todo Yo no sé Claro Yo no sé si me dan gané Esta altura de la vida Aquí es algo un poco más Estupendado Un pibe de 16 Me parece que es un poco Demasiado poder para mí, ¿no? Puede ser Y yo ni siquiera sé Si a los 16 tienen pelitos en los testículos Bueno Lucy, entonces vamos con la pregunta de la gente ¿Te parece? Dale, por favor Disparen, a ver Acá Milanexax se llama Dice Me metí una salchicha por la vagina Y no salió ¿Qué hago? Y bueno Y la vagina Seguramente la vagina De esta chica De endradientes De la gran comida De la salchicha Nada, nada Que Cuando venga su periodo menstruado A ver cómo la va A bajar toda en pedallitos Como licuadita De la cosa en pesa Decirle que le aconsejo Que no se ponga tampón Que le ponga soallita Que baje toda esa salchita Que se ha metido Pobre chica Claro Bueno, hay muchas mujeres Que hablan a la página Acá Carla Dice Se me endureció la vaselina Que me coloque en el ano ¿Qué hago? Pero baje cuando se me quedó la vaselina Para que se te endurezca Tiene que poner el culo de afuera El frío Para que se endurezca la vaselina Mira Que ponga el culo sobre el estuvo Porque seguramente la tiene prendida Después del frío Que ponga el culo sobre el estuvo Y espere que se derrinda la vaselina Que después se quede tranquila A mi balinodoro Porque le va a chorrear Todo el día Claro Hay que salir Tiene que ir a trabajar Que se ponga un ¿Cómo se llama? Ese pañal plenitud Un pañal de vieja Ah, que le humedezca un poquito la zona Claro, está bien Y si Que se ponga algo Porque le va a bajar Toda la vaselina líquida Y bueno Las cosas son para usar En el momento Claro La puede guardar Y se va a cagar de risa Bueno, vamos con Rubén Se llama Dice Sonié Escucha bien Sonié Que estaba teniendo relaciones sexuales Y cuando acabé Mi semen Eran serpientes Riendose ¿Qué onda? Bueno, decílete, chico Decílete, chico Que es gay Todavía no lo sabe Pero el psicólogo No lo sabe Y bueno Claro Entonces La serpiente Psicológicamente ¿Qué significa? Es el falo Es el falo Exacto No sueñas con serpientes Es el falo Entonces Si este pibe sueña Que le sale el falo De su falo ¿Qué quiere decir? Y se le ríen Le quiere decir Muchachos Vamos a que nos está culo Y se le ríen Vamos con la filosofía Claro Es verdad, es verdad Bien Bueno, entonces le decís Que es gay ¿Está bien? Pero que salga de crochet Tranquilamente Si es gay Gay Bisexual Ya está de moda Aparte, claro Lo que ni siquiera debería existir Gay, bisexual Ni nada Ser libre Claro, es verdad Ser libre ¿Para qué ponernos límite, querido? ¿No? Yo no entiendo ¿Para qué limitarnos? Si la naturaleza No hace tanto para elegir Es verdad Acá Rubén Te mando un abrazo grande Entonces, Lucy Gracias Rubén Gracias Salí del clóset tranquilo Ahí va Jorge Escuchá bien la pregunta No, la inquietud de Jorge Dice Mi abuela Está más buena que mi novia Dijo eso Me pasa mucho a mí Esa cosa que me di Ah, claro Con razón se ríe ¿No será ¿No será vos la abuela? Yo, yo desde que me hice las telas No saben Levanté que tenga Aparte ¿Sabes que nunca te vi? Nunca te vi, Lucy Nunca te vi No sé qué haría si te viera Bueno Y por algo las cosas suceden ¿Viste? Yo, chico Pero hay que Profesional con ustedes Perdón, ¿qué? No, no, dice que te habré Dedicado unas manuelas Pero no es así, Lucy Chico, yo con ustedes Quiero tener una versión profesional Y nada más Porque si pues si nos vemos Ustedes se calientan conmigo Terminamos haciendo cosas que no da ¿Viste? Porque Está más buena que mi novia Tira Su abuela No la abuela de la novia Su abuela Está más loca que un plumero Ah, la abuela del bueno Querido Pero ¿Sabés qué? Mirá Después de proyectar Su calentura Sobre un amigo Entonces que el amigo Se curta a la abuela Y que después le cuente Cómo fue Y entonces Bueno, ¿Cómo discutir con la abuela? Sin llegar a esto sexual Perfecto 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 Bueno Acá va ¿Quedó claro? Sí, quedó clarísimo, Lucy Perfecto Acá Mariana Mariana dice Mi novio Tiene el pene chiquito Y no me complace Y no me complace ¿Qué puedo hacer? Dejalo Así nomás Listo Listo Perfecto Mariana, deja tu novio Que lo deje ya Así No digo más nada Que lo deje ya Porque un abuelo Tiene el pene chiquito No pasa nada Pero si encima Me dio así Que no, no No se ocupa Y no se puede La pida de jalo Que aprenda Claro Bueno, Lucy Esas fueron las preguntas Todas por hoy Así que Bien Estuviste muy bien hoy Bueno, chicos Muchas gracias Muchas gracias ¿Vos estás bien? ¿Estás bien? Les mando un lengüetaje A cada uno Vamos Que terminemos bien Este domingo Maravilloso Y mañana Parece que vuelve a llover Así que cuidado De vuelta con los testículos Muchos talquitos Un poquito para la pata Un poquito para los huevos ¿No? Y a ella Que no se ponga mucho El protector diario Porque ella también Mantiene la humedad Después se te pudre La cachucha Está bien Perfecto Perfecto consejo Para terminar Lucy Te mando un abrazo grande Acá te mandamos todos Un beso Lengüetazo, Lucy Lengüetazo Chao, chicos Chao B E A T D I I I I I I I I ¡Gracias!